Mientras se encontraba al frente de una vivienda ubicada en el barrio El Páramo, al sur de Valledupar, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego José Alberto Ramírez Fuentes, de 51 años, por sujetos que se movilizaban en motocicleta. La víctima murió de manera isantánea y los delincuentes huyeron del lugar sin dejar rastro de su paradero. De varios impactos de arma de fuego fue asesinado José Alberto Ramírez Fuentes en el barrio El Páramo, en el sur de Valledupar. El crimen ocurrió a la una de la tarde de este domingo, cuando la víctima de 51 años se encontraba frente a una vivienda y fue interceptado por dos sujetos en motocicleta y armados. Uno de los delincuentes le disparó al hombre en repetidas ocasiones y luego huyó con su cómplice con rumbo desconocido. Las autoridades que llegaron al sitio del crimen fueron recibidos a piedra por algunos habitantes. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma